Saludos apostadores de Saman de la Suerte, bienvenidos a jugar y ganar, este es el sorteo 68, 62 Saman de la Suerte, para este jueves 19 de mayo supervisan nuestro sorteo de legados de la empresarial y lotería del Cauca, juegan ya las baloteras con su autorización apostadores, mucha suerte, recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la lotería del Cauca en todos los puntos de drogas la rebaja y efecti a nivel nacional en el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Y muy atentos ganadores, el número es 9529, verifiquemos, 9529, delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto.